Hola amigos, buenas tardes. Os traigo hoy un nuevo vídeo que yo creo que es de interés para todos los aficionados a las tortugas. En este caso voy a hablar de un tema muy importante que yo creo que nos interesa a todos, que es el tema del agua de nuestra tortuga, si debemos de echarla directamente del grifo, si no debemos echarla, si debemos de buscar agua diferente o si debemos de tratarla de alguna forma. Para ello os tengo que explicar algo, aunque sea un poco técnico, pero es importante entender lo que es el ciclo del nitrógeno en el agua donde vive nuestra tortuga. Esto es un concepto que quizás puede ser un poco complejo, pero yo voy a intentar hacerlo lo más simple posible para que todos lo entendáis. Podéis tomar nota, podéis repetir el vídeo las veces que queráis, por supuesto, pero espero que lo explique lo más fácil y simple posible para que todos lo podáis entender y aplicarlo a vuestro animal, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que hablar para empezar este tema es sobre de dónde viene el agua que utilizamos para la tortuga. En primer lugar hablamos del agua del grifo. El agua del grifo que llega a nuestras casas en todos los lados, por lo menos en España, es agua potable. Esto significa que es un agua que los seres humanos la hemos recogido de la naturaleza, a través de la lluvia, a través de la nieve que luego se derrite, la recogemos en pantanos, en embalses y luego esa agua la utilizamos nosotros para nuestro consumo. Por ejemplo, aquí en Granada tenemos el embalse de canales que recoge el agua que viene de Sierra Nevada y es de donde se abastece la ciudad, ¿vale? Si tú te vas al embalse de canales te encuentras que hay patos, peces, tortugas, una cantidad de animales viviendo en el agua que luego nosotros nos bebemos. ¿Esto qué significa? Pues que nosotros cogemos ese agua que está contaminada por muchas cosas, por muchos seres vivos, microorganismos, tanto residuos de los animales como de las plantas y no podemos beberla directamente, pero si la tratamos, que es el proceso de potabilización, si podemos beberla finalmente, ¿vale? Pero eso no significa que el agua sea pura, el agua tiene, ahí os he puesto algunos de los contenidos más habituales de todas las aguas potables prácticamente del mundo. Eso sí, varía de una ciudad a otra, de un pueblo a otro, en función de dónde venga el agua, si viene de la sierra, si viene de un pozo, en fin. Ahí vemos que hay cloruros, nitratos, nitritos, amonio, calcio, magnesio, fosfato, arsénico, algunos gérmenes y hasta partículas radiactivas. No os asustéis porque esto es algo totalmente normal. Esto, todas las aguas lo tienen. Puede variar la proporción, pero todas las aguas lo tienen. Incluso el agua embotellada que nos venden en las tiendas tiene un porcentaje de todos estos minerales, productos químicos, incluso gérmenes, ¿vale? Bien, seguimos. Cuando tenemos nosotros en nuestro acuario, nuestra tortuguera, el agua que hemos cogido del grifo, con todos esos componentes que hemos dicho, y empezamos a meter a nuestra tortuga, a nuestro pez, por ejemplo, o incluso plantas, también podemos hablar de las plantas vegetales, no plantas de práctico, sino vivas, pues lo que ocurre es que esos animales empiezan a, en primer lugar, a dejar heces. Es decir, tanto la tortuga como los peces, dejan caca, hacen pipí, dejan morina, por tanto. Y este tipo de... es un contenido orgánico, por eso pongo ahí lo de los restos orgánicos, porque también las plantas dejan ramas que se caen, hojas que se desprenden, en fin, hay una serie de residuos orgánicos, tanto de las plantas como de los peces o de la tortuga, que se van acumulando en el agua de nuestro acuario, ¿vale? Sobra decir que una tortuga, sobre todo cuando ya es grande, la cantidad de residuos que deja es muy grande, por eso los que notan ni un filtro, notáis que de un día para otro prácticamente el agua se ha puesto turbia enseguida, ¿vale? Y eso se debe a la cantidad de residuos que deja nuestra tortuga. No solo hablamos de caca, sino también la orina, las tortugas, perdón, orinan muchísimo. ¿Por qué? Porque es un continuo proceso de beber agua, ten en cuenta que son animales acuáticos, y luego expulsan mucho de esa agua a través de la orina. Es decir, se acumula bastante cantidad de heces dentro del agua. En los casos los peces es menos, pero el proceso es igual. Y luego tenemos que hablar también de la comida. Cuando le echamos de comer a una tortuga dentro del agua, es imposible que la tortuga se coma la comida al 100%. Siempre van a quedar pequeños residuos, pequeños trozos, palitos que se quedan escondidos, y eso se va acumulando también en el agua que tenemos dentro del acuario, ¿vale? Es decir, tenemos una serie de residuos, tanto por las heces de los animales, la comida que le echamos de más, y restos orgánicos variados que se van acumulando dentro del agua donde vive nuestra tortuga. Bien, ¿qué ocurre con todo eso? Pues que tanto las heces como los residuos orgánicos, así como la comida que se va quedando, se va, se pudre además, con el tiempo eso se descompone, y son productos que son muy ricos en amoníaco y en amonio. Ahí os pongo además la fórmula química. Es decir, el amoníaco es una molécula de nitrógeno con tres de hidrógeno, y el amonio una de nitrógeno con cuatro moléculas de hidrógeno, ¿vale? Entonces, estos dos productos, insisto, sigue siendo algo totalmente natural, se derivan directamente de los seres vivos que tenemos en nuestro acuario o de la propia descomposición de esa comida que se queda en el acuario, ¿vale? Evidentemente, estos productos son tóxicos, ¿vale? Es decir, el amoníaco y el amonio en nuestro hábitat serían tóxicos para nosotros, igualmente lo son para las tortugas, ¿de acuerdo? Que si tenéis, por ejemplo, una mascota como un gato, yo tengo gato en casa, y le ponemos la arena esta para que hagan sus necesidades, os daréis cuenta que cuando vais a limpiar la arena del gato huele como a amoníaco. Y es que es cierto, es que las heces de los animales, de los seres vivos, las nuestras también, tienen un contenido importante en amoníaco y en amonio, ¿vale? La diferencia aquí es que nosotros echamos nuestras heces, o yo quería decir al gato, en la arena, nosotros en una cisterna y no las vemos, no convivimos con ellas. Pero nuestra tortuga sí, nuestra tortuga cuando deja sus residuos, se queda en el agua donde luego ella misma come, respira y hace todas sus necesidades básicas. Por eso es muy importante abordar este tema porque el amoníaco y el amonio, cuando se acumulan en el entorno de cualquier animal, sobre todo en este caso un animal acuático, es doblemente peligroso porque aumenta el nivel de toxicidad, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con esa cantidad de amoníaco y de amonio que se queda en el entorno de la tortuga? Pues aparecen con el tiempo, porque hay que pasar un tiempo, unas bacterias que se conocen como bacterias nitrosomonas, ¿vale? Una palabra un poco rara. Estas bacterias, os explico un poco en qué consisten, son bacterias que también se conocen como bacterias nitrificantes, es decir, que lo que hacen es coger ese amoníaco y ese amonio y convertirlos a través de un proceso de oxidación en nitrito. Si os dais cuenta, la fórmula química ahora cambia. Antes eran moléculas de nitrógeno con moléculas de hidrógeno, y ahora ese nitrógeno quita el hidrógeno y se oxida, es decir, cambia el hidrógeno por oxígeno y pasa a ser una molécula de nitrógeno por dos de oxígeno, ¿vale? Esto significa que tenemos otro compuesto diferente. Ahora se llama nitrito, es decir, cuando las bacterias cogen ese amonio y ese amoníaco de nuestro entorno, de la tortuga, perdón, y lo sintetizan, lo convierten en nitrito, ¿vale? Es importante entender que estas bacterias son fotofóbicas. ¿Esto qué significa? Pues que no les puede dar la luz, están escondidas. Están escondidas en el sustrato del acuario de nuestros animales, en material poroso o dentro de un filtro biológico, no de los mecánicos, sino de los biológicos que llevan material poroso. También es muy importante entender que no aparecen inmediatamente, tardan incluso algunas semanas en aparecer estas bacterias dentro de un acuario donde hay amoníaco. Esto significa que para el famoso ciclado, que se llama así, del agua de las tortugas o el agua de los peces, no podemos echar las tortugas inmediatamente después de llenar el acuario. Tenemos que esperar incluso dos, tres semanas para que esas bacterias empiecen a funcionar adecuadamente y que ya aparezcan para descomponer ese amoníaco, ese amonio que hay en el acuario y empiecen a funcionar. Si echamos las tortugas en agua limpia recién sacada del grifo, evidentemente no hay bacterias de este tipo y evidentemente este proceso de cambio de amoníaco y amonio en nitrito no se puede dar, ¿vale? Con lo cual se acumula el amoníaco, se acumula el amonio, ¿vale? ¿Qué pasa ahora con ese nitrito? El nitrito que estas bacterias nitrosomonas han desarrollado. Pues el nitrito, ahora, puede ser, si tenemos plantas vegetales en nuestro acuario, las plantas se alimentan de ese nitrito, ¿vale? Con lo cual eliminan del agua ese nitrito, o bien aparecen otro tipo de bacterias, que son las bacterias nitrobacter, ¿vale? Estas son un poco diferentes a las anteriores, pero hacen algo también muy parecido. Lo que pasa es que aquí en vez de alimentarse del amoníaco y del amonio, lo hacen del nitrito. Y lo que hacen es añadirle, con otro proceso de oxidación, añadirle otra molécula de oxígeno al nitrito para convertirlo en nitrato. Ahí veis que ahora pasamos de un NO2 a un NO3. Bien, los nitratos ya no tienen nada que ver con los nitritos, ni mucho menos con el amoníaco o el amonio que originalmente teníamos, y los nitratos son un componente que es necesario para la vida de nuestros animales, ¿vale? Es decir, pasamos de ser una sustancia tóxica a una sustancia, en este caso, no solo que no es tóxica, sino que además es fundamental. Los nitratos ayudan a las plantas vegetales a crecer, a desarrollarse mejor y, por supuesto, establecer un equilibrio mayor en el hábitat de nuestras tortugas. Cuando en un acuario está bien desarrollado este ciclo del nitrógeno y se convierte el amoníaco y el amonio que las tortugas dejan a través de su heces en finalmente nitrito y luego nitrato, pues lo que estamos estableciendo es un ciclo natural, porque esto es lo que pasa en la vida real, en los pantanos naturales o en los ríos, que es positivo. Es decir, los nitratos no son tóxicos, sino que son beneficiosos para la vida tanto de las tortugas como de, si tenemos plantas naturales dentro del acuario. Bien, y ya por último, esos nitratos, ya quiero aclarar, que, como digo, no son tóxicos, sino que son beneficiosos para las plantas. Tampoco es bueno que se acumulen en exceso. ¿Qué tenemos que hacer? Pues bueno, esos nitratos, de forma natural, se los van a ir eliminando, como he dicho, por el consumo de las plantas. Yo lo pongo, que los nitratos los consumen por un lado las plantas. Por otro lado, la propia evaporación del agua, sabéis que el agua, sobre todo si está caliente por un termostato, pues tiende a evaporarse. Pues no solo se evapora agua, sino que se evaporan los nitratos. Y aparte, ahí os pongo a un chico vaciando con un cabedero el agua de su acuario. Es decir, periódicamente tenemos que sacar una cierta cantidad de agua de nuestro acuario y renovarla por agua limpia. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Sacamos agua cargada de nitratos, reponemos agua sin nitratos, pero con amoníaco y con amonio. El amoníaco y el amonio que metemos con el agua limpia ayuda a que las bacterias que hemos explicado antes lo transformen de nuevo en nitratos. Y es un proceso natural que se va renovando continuamente. El error que comete mucha gente, coger y vaciar el acuario entero de agua y rellenarlo otra vez entero. Eso es un error. Ya que si hacemos eso, volveremos a restablecer el ciclo desde el principio. No tendremos bacterias. Tengo que decir que si las bacterias, tanto las nitrosomonas como las nitrobaster, el cloro del agua del grifo las mata. Con lo cual, si echamos todo el agua del acuario nueva desde el principio, lo que hacemos es matar todas las bacterias de nuestro acuario. ¿Qué se recomienda? En el caso de las tortugas, pues entre un 30 y un 50% como máximo, ¿vale? De agua que se cambia y se sustituye por agua limpia. O sea, nunca cambiéis el agua entera del acuario de vuestra tortuga. Nunca, ¿vale? Porque entonces os estaréis cargando todo este ciclo que os he explicado del nitrógeno. Así que siempre, poquito a poco, ir renovando el agua, pero siempre que tengamos un buen ciclado del agua que tenemos en nuestras tortugas, ¿vale? Pues nada, espero haberlo explicado lo suficientemente claramente, ¿vale? Espero que os haya gustado. Venga, hasta otra.